No le vamos a permitir, no vamos a actuar de ninguna otra manera, vamos a trabajar de tal manera que pueden sentir que un pueblo unido jamás será vencido, que un pueblo que ha trabajado hace 20 años con darle paz a Colombia, con darle paz a este territorio, no vamos a acrojar. Amigos carmeleños, preparémonos, todos unidos, todos como un solo hombre, ayer lo hicimos, hoy lo vamos a volver a repetir, hoy lo vamos a volver a repetir. Aquí murieron nuestros padres, aquí murieron nuestras madres, y hoy nosotros vamos a decirle a Colombia que no vamos a permitir que los helenos se tomen este territorio, que con sangre y con fuego lo sacamos, que con peligro lo sacamos. Hoy vivimos de paz, hoy vivimos de marmonía, hoy vivimos comprometidos en que la paz y el desarrollo salga por progreso, y con estos días no vamos a traer progreso. Gracias.